Y también en Santa Fe votó Miguel del Centro. Va a ser, si es festejo, ojalá que nos vaya bien, creo que nos va a ir muy bien, pero un festejo muy calmo, en realidad no vamos a usar esa palabra porque no corresponde en un momento donde estas tragedias de Rosario nos han entristecido a todos. Entonces hay que estar tranquilos, pero creo que nos va a ir muy bien. ¿Cuál es la inspiración? ¿Segundos, terceros? Primero, claro, primero. Hay una canción de Vlad que dice Voy a mí, nunca apuesto en mi contra. Adelante y sin perder la calma, con la fe del que está en paz con su alma. Una letra muy piola de Rubén Blades. Pero ya te digo, hoy el tema central creo que es la gente de Rosario, la familia, que hay que estar acompañando, solidarizándonos con ellos. Bueno, ya va a pasar y ojalá que Dios los ayude también y la sociedad que se ponga... Todos nos tenemos que poner un poquito ahí, un granito de arena para calmar esta tristeza. Pero la vida sigue también y hay mucha gente que está necesitando de que los políticos de una vez por todas cambien las cosas. ¿Hace dos años tuviste muy buena performance? Hace dos años nos fue bárbaro y creo que somos lo nuevo, somos una lista nueva, con gente trabajadora, con profesionales, gente querida en cada localidad. Entonces he tratado de hacer una lista realmente más allá de Ricardo Espinosa, que está tercero, después una lista totalmente nueva, de gente que no hemos hecho política. Y eso habla bien también.